Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La trampa mortal que Putin prepara a sus propias tropas y despliega a los viejos tanques T-54 y T-55 en Ucrania. El Kremlin dispuso que vehículos blindados producidos tras la segunda mundial fueran trasladados al oeste del país, listos para ser utilizados en la invasión. Sin embargo, advierten que podría tener consecuencias dramáticas para los soldados que envía al frente de combate. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Vladimir Putin busca en arrumbados galpones soviéticos lo que su industria no puede proveerle tras un año de conflicto con Ucrania. Sus tropas están cortas de municiones y equipamiento y son pocos los proveedores que puedan alimentar su sed de fuego. Es por eso que según analistas internacionales utiliza cada vez más drones y menos proyectiles guiados para golpear las ciudades ucranianas y la infraestructura civil. También esa es la razón por la que este miércoles trascendieron imágenes de un tren que transportaba viejos tanques a los años 40 y 50 de la segunda mundial hacia el oeste del país, muy cerca de la frontera con Ucrania. Son los famosos de fabricación soviética de cuenta por miles en depósitos cubiertos de polvo. La revelación fue hecha en un DIN basado en Georgia dedicado al análisis de imágenes. Las pérdidas de vehículos blindados rusos están limitando actualmente la capacidad del ejército ruso para llevar a cabo un conflicto de maniobras mecanizado eficaz en las ofensivas de estancamiento en Ucrania y las fuerzas rusas pueden estar desplegando tanques en Ucrania para aumentar estas operaciones ofensivas y prepararse para las contraofensivas ucranianas mecanizadas previstas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. En París. Hay casi mil arrestos. Y Emmanuel Macron hoy habló por la televisión pública francesa diciendo que esto es necesario, que no puede subir los impuestos, que este sistema jubilatorio está creado allá en el siglo XIX cuando una mujer promedio vivía 50 años y podía tener un promedio de 7 hijos, donde en el año 2023 la efectiva de vida subió muchísimo, casi a 80 años, y una mujer promedio y un hombre, una pareja pueden tener hasta dos hijos. Por lo pronto o se suben los impuestos o se hace este decretazo. Así dijo Emmanuel Macron y justificando esto, diciendo que la moción de censura lo quisieron bajar realmente, una especie de mini golpe de Estado dentro de la Asamblea Nacional, los diputados, porque, bueno, se lo salteó y aprobó esto. Pero realmente una Francia convulsionada, los franceses que invocan el país de la libertad, la igualidad, la fraternidad, ahora en manos de un Macron que dice que necesita realmente esto, que no tuvo alternativa y que los franceses lo tienen que aceptar y que las próximas generaciones van a agradecer esta medida porque este dinero Francia lo necesita. Bueno, impresionante, ¿no? Que sigan las protestas. ¿Cuántos días son en total ya, Cristian? Son un montón. Mirá, entre huelgas y hace 12 días que el recolector de basura no junta la basura por París, que está invadida por las ratas, los restaurantes no quieren sacar las mesas a la vereda, ya lo contamos esto, y realmente hay protestas y se multiplican en las 8 más grandes ciudades de Francia. Vamos casi dos semanas de protestas y de huelgas generalizadas. Esta es la noticia más importante de Europa hoy todavía, ¿verdad? Mirá, es raro porque Francia es el país de las protestas y de las huelgas, pero también de uno de los países con sistema jubilatorio más generoso, con gremios que son importantes, de los cuales no es obligatorio, como la mayoría de los países en Europa, ser miembro ni aportar dinero. Esa imagen de gremialistas ricos y trabajadores pobres no se repite en Europa, pero así todos son poderosos, sobre todo en la Europa Latina. Acá de este lado del Canal de la Mancha, se anunció una inflación interanual del 10.4%, una leve suba con respecto al índice del mes anterior. Hay preocupación sobre este tema y también sobre lo que pasa en la guerra en Ucrania. El Reino Unido son los principales socios aportando armas a los ucranianos y los rusos que cuestionan la presencia de uranio empobrecido en misiles británicos que van a bordo de los Challenger, los tanques que el Reino Unido ha cedido, ha prestado a Ucrania. En este caso los rusos dicen que es armamento con componentes nuclear, el Reino Unido respondió diciendo esto no es así, esto es otra información, desinformación por falta del Kremlin. Estos componentes forman parte de estos proyectiles penetrantes de los tanques Challenger que pronto van a entrar en acción y el Reino Unido promete un tanque imbatible, así lo llaman los británicos, no perdieron ni uno en la guerra de Irak y realmente espera hacer una diferencia contra un ejército ruso que ha perdido 2.300 tanques aproximadamente y la OTAN sorprendida esta mañana cuando otros satelitales mostraban a los rusos peleando en Bakhmut con tanques T-54 y T-55 de la década del 50. Potencialmente el Reino Unido puede hacer una diferencia importante para favor de los ucranianos con la presencia de estos tanques en una guerra que después de la presencia de Xi Jinping con Putin da para largo. La visita de los chinos por el momento no trae ninguna solución a corto plazo. Y para terminar, hoy Boris Johnson, el grilling, María Laura, ¿qué es el grilling? Y es ponerlo al espiedo. Así se llama en el Parlamento Británico el procedimiento, esta investigación independiente pública de Boris Johnson y el Partigate. 21 reuniones, dice Boris Johnson, fueron reuniones de trabajo. Las fotografías de evidencia del Parlamento muestran fiestas ilegales, tortas, whisky, bebidas pasándose. Boris dice que eran reuniones de trabajo que necesitaban hacerse, que eran esenciales la gente realmente furiosa. Y Boris Johnson que está peleando por la presencia de una torta en una foto, no por su carrera política. Muchísimas gracias, Cristian, por todas estas noticias desde allá. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Resulta que se viene la última... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día. Gracias.